El origen del Museo Avellala se remonta a 1954 con el obispo Monseñor Cándido Rada, salesiano-chileno que tuvo la visión de crear un museo con el objetivo de mantener la identidad del pueblo Schuar, que se veía amenazada por la invasión de petroleras y madereras. En 1957 nace la propuesta para la construcción de un museo etnográfico y una enciclopedia Schuar. Los teólogos Lino Rampón y Sirio Pellitzarro fundaron el Museo Schuar en 1969 en el Instituto Superior Salesiano. El museo fue tomando forma en el Instituto Superior Salesiano hasta que se vio la necesidad de asignar al museo una sede definitiva. El 12 de octubre de 1992, el padre Juan Botazo inauguró el Museo Avellala con el nombre de Museo Amazónico. En mayo del 2013 el Museo Amazónico pasa a ser administrado por la Universidad Politécnica Salesiana. En el año 2005 se inauguran tres salas de arqueología denominadas Salas Padre Jacinto Vaca, las mismas que se encontraban en el cuarto piso del Centro Cultural. Una parte del museo está dedicada a la conservación de la Amazonía. En el 2014 el museo incluye no solo colecciones de la Amazonía, sino también arqueología de la costa, sierra y oriente del Ecuador. Presenta siete etnias de las nacionalidades Schuar, Cofán, Siona, Secoya, Zápara, Guao y Kichua del Oriente. Toma el nombre de Museo Avellala. El Museo Avellala es un espacio en donde se revive y se recrea la cultura material de las diferentes nacionalidades del Ecuador. Visita y descubre las diferentes culturas del Ecuador en el Museo Avellala. ¡Suscríbete al canal!